Gracias Señor por amarnos tanto, gracias por tu ternura, gracias porque nos amas y nuestro corazón se alegra porque cada día te sentimos en nuestro corazón, en las personas que amamos, te vemos en el hermano, en el necesitado y sabemos que tú estás siempre con nosotros. Bendice a la gran familia de Evangelio Vivo. Tu palabra Señor nos inspira, tu palabra es la fuerza que nosotros tenemos cuando vamos a emprender algo, cuando concluimos algo y cuando sabemos que te necesitamos y que nuestro corazón te anhela. Habla Señor que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió, Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes y dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierdan nada. Lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor El milagro no parte de cero. El milagro no parte de la nada. Es más, lo antecede la queja. Señor, ni doscientos denarios alcanzarán para darle un mendrugo de pan a cada uno. Eso no alcanza. Pero, pero, aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos pescados. Si tú fueras ese niño, hubieses dado tus cinco panes y tus dos pescados. Bueno, espero que hayas dicho que sí. Porque ese niño fue tan generoso que dio eso que tenía. Seguramente los grandes decimos, No, yo que me voy a poner a repartir mis cinco pancitos. Eso más bien me los como por allí abajito cuando ya no me vean tantos. Y dos pescaditos, ay, tan rico yo me los como. Pero bueno, niños, el Señor dice que el reino de los cielos se parece a los niños. Porque, vea, son generosos. Por eso, nada de envidia, ni mucho menos, de querer que las cosas sean solo para ustedes. Compartir con generosidad. Eso también debemos hacerlo los grandes. Entonces, el Señor dice, tráiganlos para acá. Escuchen lo que dije al principio. Que el milagro no parte de cero. Eso es necesario. Tan poquito, ¿qué parece esto? Tan poquito para tantos, pero eso es necesario. El milagro no parte de cero. El Señor necesita que tú pongas tu ofrenda. Para que Él multiplique y todos puedan saciarse. Entonces, vamos a la casa. En mi casa hay pelea. Señor, quita la pelea. No, no, no. ¿Tú qué pones? En mi casa hay infidelidad. Señor, quita la infidelidad. No, espera. ¿Tú qué pones? En mi trabajo hay rivalidades. Señor, quita las rivalidades. No, espera. ¿Tú qué pones? ¿Cuáles son tus cinco panes? ¿Cuáles son tus dos pescados? ¿Cuál es la ofrenda que tú pones? Porque recuérdalo. El milagro no parte de la nada. Hay que ofrecer algo. Y ojalá que tú ofrezcas tu corazón. Entonces, hermosa plegaria de San Francisco de Asís. Dice el Señor, que donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, lleve yo tu perdón. Es decir, que todo parte de la iniciativa que yo tenga. Hermano, en tu empresa hay discusiones. ¿Tú qué pones? El diálogo, el respeto. Hay chisme. ¿Tú qué pones? La honestidad en tus palabras. Hay infidelidad. ¿Tú qué pones? Tu fidelidad, tu corazón y tu amor. Y escuchen bien, todo esto a los pies de Jesús. Él bendice. Él multiplica. Y Él reparte. A los pies de Jesús. Así que, en vez de quejarnos porque las cosas van mal. Y porque como que no soportamos más situación. Pues pongamos de nuestra parte. Aunque parezca poquitico. Aunque parezca mínimo. No pensemos en nosotros. Si pensamos en nosotros, pues se daña el milagro. Si pensamos egoístamente e individualistas como somos a veces. Pues se daña el milagro. Pero cuando salimos de nosotros y de nuestra necesidad. Y pensamos en el bien común. Allí hay bendición. Que Dios bendiga nuestra familia. Que Dios bendiga nuestra nación. Tenemos que pensar como nación. No buscando solo mis intereses. ¿Qué me van a dar a mí? ¿A mí qué me dan? A ver, ¿a mí qué me dan? ¿Y tú qué has pensado poner? Que cada día alcancemos la gracia del amor que el Señor nos ofrece. Hagamos oración. Te suplicamos, Señor, que tu corazón nos enamore de ti. Y que nosotros te respondamos a ese amor que nos tienes. Gracias por ser tan generoso con nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.